Bienvenidos a este curso online sobre técnicas de análisis de datos y Big Data. En este curso aprenderemos los métodos y herramientas básicos para extraer información y conocimiento valioso de conjuntos de datos complejos o de gran tamaño. El contenido del curso está organizado en cinco módulos complementarios. En los dos primeros módulos abordaremos las técnicas y métodos para analizar y visualizar datos en una sola dimensión y en múltiples dimensiones por medio de herramientas estadísticas, software y modelos. Basándonos en estas técnicas y métodos, el tercer módulo introduce metodologías más avanzadas para modelado y análisis de datos aplicadas al ámbito de la econometría. Esto incluye modelos de regresión lineal en una o varias dimensiones, así como el análisis de datos obtenidos a lo largo del tiempo, las series temporales. A su vez, en el cuarto módulo se presentan los métodos, tecnologías y herramientas más importantes para el análisis de grandes volúmenes de datos, Big Data, haciendo especial hincapié en las soluciones más importantes y ampliamente adoptadas en el mercado como Apache Hadoop y Apache Spark. Por último, en el quinto módulo haremos un repaso de las tendencias y aspectos de vanguardia más importantes que van a influenciar el desarrollo de los métodos, técnicas y herramientas vistos en el curso durante los próximos años. De esta forma, el curso ofrece una panorámica general, incluyendo abundantes ejemplos prácticos para comprender la importancia y aplicabilidad de las técnicas de análisis de datos y Big Data en múltiples sectores de actividad económica y empresarial en nuestra sociedad actual. Bienvenidos a este MOOC. Esperamos que disfrutéis mucho de este curso introductorio al mundo del análisis de datos y Big Data. Será tu primer paso para sumergirte en conocimientos más avanzados en el Máster en Ingeniería de Sistemas de Decisión. ¡Empezamos!